Mundo entero, esta es la mano sucia de Chevron. 23 años después del fin de las operaciones de Texaco en el Ecuador, se cumplió este acto simbólico, en el que se lanzó la campaña La Mano Sucia de Chevron. El presidente de la república constató el daño ambiental en zonas como esta, el pozo Aguarico 4, operado exclusivamente por la multinacional en el pasado. El mandatario recibió una explicación de la ministra de ambiente y de una técnica de la institución. Y es en quebradas como esta, situada a pocos metros del pozo Aguarico 4, donde más se evidencia el daño ambiental a la región amazónica, que dejó a su paso por el Ecuador la compañía Chevron, en su momento Texaco. Yo nunca pensé que esa agua era contaminada, se miraba que bajaba unas manchas negras, pero yo pensé que era algo normal, sin embargo han sido los residuos del petróleo que vierten por los esteros y ríos de las piscinas como aquí la vemos. Otro caso es el de José Guamán, habitante de Aguarico, una comunidad cercana. Afirma que a causa de la operación de la compañía enviudó. En los 40 años que yo he vivido, yo perdí a mi mujer. Ella se tragó a lo que cayó abajo. Se tragó el petróleo al otro día, ya salió enferma con fiebre, escalofrío. Fue siete años de enfermedad. La campaña, que también busca ser difundida a escala global, es otro elemento contra la multinacional, condenada en el Ecuador al pago de 19 mil millones de dólares por el daño ocasionado. En la provincia de Sucumbíos, con David Santillán, Néstor Aguilera, Ecuador TV, su televisión pública.